Cuatro caminos, este domingo, gorditas sin complejos, gracias a Laura Agudelo ¿A quién se le ocurrió subirle la autoestima a las gordas que ahora las veo tan felices por la calle? Con Silvia Corzo y además, tiburones como control de plaga Con Pirri, de la mano de los coyotes, acompañamos a los cubanos a pasar hasta Panamá Con Diana Salinas, esta holandesa dejó la comodidad de su país Para ayudar los niños más pobres de Cartagena, con Felipe Arias Cuatro miradas, cuatro periodistas Cuatro caminos